Amigos de Tu Camino Magazine, pues aquí tenemos también a nuestro amigo Gustavo VII que el día de hoy va a ser también homenajeado por sus 49 años de trayectoria artística 49 años se dice muy fácil, pero bueno aquí está al pie del cañón Así es Jair, muchísimas gracias por tu tiempo, pues estoy muy contento y muy agradecido porque pues ya empiezo prácticamente con los reconocimientos por un año más de vida artística Mi aniversario es el 6 de abril, pero pues casi un mes antes ya empiezan y ya vienen otros reconocimientos por parte de otras comunidades latinas de aquí en Los Ángeles y la verdad pues me llena de emoción y me lleno de satisfacción de saber que la gente de otros países está reconociendo mi carrera y como dices tú, no es fácil, pero gracias a Dios aquí estoy Claro que sí. Gustavo, 49 años de trayectoria, pero ya menos bien en los 50 años ¿Tienes algún proyecto, alguna sorpresa que nos vayas a dar para el próximo año? Son 50 años Son 50 años, pero pues hay que esperar cumplir los 49, uno nunca sabe, ¿verdad? El asunto es que hay que terminar en la celebración de este año, me faltan muchas cosas por hacer este año aquí en Estados Unidos, en diferentes estados y en Guatemala que se me tiene preparado también un homenaje ¿Verdad? Entonces ya el otro año que, si Dios quiere, ya llego a los 50 pues yo pienso que sí voy a tener que hacer algo especial Claro que sí. Bueno, pues tu Camino Magazine y un servidor te deseamos mucho éxito que sean 50 más 50, digamos los 100 y bueno, algún mensaje para todos los lectores de tu Camino Magazine Agradecido de que siempre han recibido muy bien la sección que yo tengo de espectáculos en la revista desde que empezó He sido parte de la revista y gracias a esta sección le hemos dado el espacio a muchas personas del medio artístico para dar a conocerse con la demás gente, ¿verdad? Pues definitivamente, pues yo vengo escribiendo desde Guatemala ¿Verdad? Como periodista, tengo años de hacerlo y ahora gracias a la revista que pues me tiene mi espacio ahí para que yo escriba lo que yo quiero, a quien yo quiera respaldar y gracias a Dios pues lo hemos hecho bien Gustavo, pues muchas felicidades, espero disfrutar esta bonita gala que estamos teniendo aquí con tu Camino Magazine y pues ¿qué te deseamos? Tus redes sociales para que te sigan Gustavo VII en todas Así, Gustavo VII, el VII es un siete romano ¿Verdad? Entonces estoy en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en Google igual allá para esto hasta con mis abuelos, los Reyes Gustavo Pues muchas felicidades y enhorabuena Gracias Jair y gracias a ti también por ser parte de esta empresa Gracias 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 Gracias.